Por encima de la chavola blanca, por encima de la chavola blanca está pasando. Por encima del caseto del agua, de las bañaderas. ¿Pero por qué ladera? Por la de enfrente, por la del lado de Rañadoiro, Toñín. Estamos viendo, mi madre, si tengo que el rifle... Ya vengo y chau y a todo, eh. ¿Qué tal? No, no, por el fondo, te vieron yo a la antigua, va por el teso. Está saliendo el cherón, bueno, 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 desplazándolo, Oscar. Mira, no te decís que no andan pulsar un, mira. Bueno, bueno, a ver, está subiendo para la antigua, eh. Por detrás de la antena que me pongo yo de postura, está subiendo para arriba, para la antigua. I va agarrar la antigua casi seguro, para tenerlos de los ríos. Pero ella que baja, Río, 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 Río. Pero está subiendo ahora, tres de arriba, caída para apañar la antigua. Cuando apaña la antigua se ha derrotado, pero estamos viendo. Aquí está el que subís, tira la reposa. Mira el piscí, hasta sube por las piedras arriba. Mira, 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 mucha pira para arriba. Ya verás, ahora agarra la antigua. Bueno, 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 para tirar y 90 tiros. Está agarrando la antigua del dato al reñador, eh. A ver, a derrotado ahora. Va para arriba, va a salir el pro de la cabana Petro, o a ver lo que va, pero de momento va a salir arriba por este lado de la panja, eh. Bueno, 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 bueno. Míralo cómo anda apuntado las penas. Coño, míralo ahí, no me tiene un precio. Mira, mira por dónde subió. Dios, pero yo subo muy cansado, es que veis ligera. No, pero el capa tiré y 900 tiros. Bueno, bueno, y encima para, sí. No, bien lista. No, ya no, ya no.